Como yo Yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no platicamos un ratito, eh? Para no sentirnos tan solos Como ando también, libre y solterita, sin apuro y sin suerte Y usted está libre y solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito, eh? Debajo este cielo tan lindo Busco compañero, yo le ofrezco Digo yo, no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya habrá más soledad Como tú no estás ni comprometida, ni casada, ni nada Y yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no paseamos un poquito, eh? Para no sentirnos tan solos Como ando también, libre y solterita, con apuro y sin suerte Y usted está libre y solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no platicamos un poquito, eh? Debajo este cielo tan lindo ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Busco compañero, yo le ofrezco Digo yo, no sé si usted queda Compartir las horas en mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como tú no estás ni comprometida, ni casada, ni nada Y yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no paseamos un poquito, eh? Debajo este cielo tan lindo Como ando también, libre y solterita, con apuro y sin suerte Y usted está libre y solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito, eh? Debajo este cielo tan lindo Como tú no estás ni comprometida, ni casada, ni nada Y yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no paseamos un poquito, eh? Debajo este cielo tan lindo Como ando también, libre y solterita, con apuro y sin suerte Y usted está libre y solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no platicamos un poquito, eh?